Como había ocurrido durante todo el viaje copero, el Real Madrid se despedía de la provincia de León tras el triunfo en Ponferrada por cero goles a dos en medio del inmenso calor de la hinchada blanca leonesa. Casi 300 aficionados despedían al equipo en el aeropuerto Virgen del Camino de la capital leonesa, aficionados a los que los futbolistas firmaban autógrafos. Era poco más de una hora después de que algunos de los protagonistas del encuentro comentaran sus impresiones. El debutante G.C., el goleador Callejón y el portero Adán. Una satisfacción muy grande, muy feliz que el M.C. y Real Madrid me haya dado la oportunidad de debutar. Estamos para eso, está claro que somos 24, todos sumamos, todos aportamos y se nos han puesto un partido muy difícil, donde ellos lo han puesto también muy complicado, el campo también lo ha hecho más difícil, pero hemos respondido muy bien y hemos sacado el partido delante. Sí, bueno, otra oportunidad, otros 90 minutos, otra vez portería a cero, así que contentos, ¿no? Además, el equipo ha sacado un buen resultado, que sabemos de la dificultad que lleva este partido y bueno, contentos por todo. Siempre se espera alguna oportunidad, ¿no? El míster está muy pendiente de todos los jugadores del Castilla, que son todos muy buenos y nosotros tenemos que trabajar para ayudar al primer equipo. Todos hemos hecho un buen partido y bueno, los que marcan los goles, por lo mejor siempre están un poco, bueno, se habla más de ellos, pero lo importante somos todos y sumamos todo y remamos en la misma dirección. Teníamos la mentalidad muy fría y sabíamos del partido que nos esperaba y bueno, yo creo que desde el minuto uno el equipo ha salido con muchísimas ganas y ha hecho las cosas muy bien. Bueno, que estuviera tranquilo, que lo hiciera como yo sé, ¿no? Que por eso estaba aquí, que como lo hacía en el Castilla y que lo hiciera bien. No, lo que está claro es que tanto en Copa como en Liga como en la competición que sea tenemos que poner mucha ilusión, muchas ganas y actitud, porque si no pones actitud contra tu equipo, bueno, te puede llegar a una sorpresa. Un subidón muy fuerte, ¿no?, de Arreladina, pero yo estuve tranquilo, ¿no?, porque tuve la oportunidad casi de debutar en Ártera, pero por un problema que tuvo al veloa no pudo ser, pero hay que trabajar. Espectacular, ¿no?, yo creo que el ambiente ha sido increíble, un montón de gente recibiéndonos en León, ayer aquí en el hotel, hoy mil personas en la puerta del hotel, hasta que hemos salido, ¿no?, se agradece porque el ambiente era buenísimo y, bueno, nosotros muy contentos por toda la gente que nos apoya.